Laura Altamirano, Víctor Vargas y Jesús Esquivel, cada uno se ganó una orden de compra por 100.000 colones de la promoción Vamos a la Ferre de Ferretería y Materiales Copeagri, y doña Magali Picado fue la feliz ganadora de una motocicleta. Los ganadores no escondieron su felicidad por ganar en esta promoción. La idea es venderla para reinvertir el dinero en un negocio que nos vamos a poner muy pronto mi esposo y yo. Sí, hemos realizado varias compras, entonces teníamos varias acciones. Claro que sí, y bueno, siempre compro aquí en la ferretería y ahí pueden ver, tengo bastantes cosillas que compro, lo que necesito lo vengo a comprar acá y gracias a Dios en esta vez salí favorecido. Se ganan 100.000 coloncitos en una orden de compra, ¿en qué los va a invertir? Cuénteme. Posiblemente en unos materiales para hacerle unas verjas a la casa. Para Copeagri RL este es un momento muy importante, pues devuelven a la gente el agradecimiento por la preferencia en todos sus negocios y por tantos años. Muy agradecido por la confianza, por el tiempo que han venido, que han comprado aquí en su ferretería y que siga en contacto con nuestros servicios, productos que le ofrecemos en este negocio de la cooperativa. Esta es la culminación y efectivamente es la parte más bonita, pues entregar los premios es muy satisfactorio porque como es una forma de premiar a la fidelidad de nuestros clientes de Pérez de León, por supuesto que da mucho gusto porque ya sabemos que son clientes que tenemos y que vamos a tener ahí y también para que motive a la demás población de Pérez de León. Aprovechamos y damos un agradecimiento a toda la población por ese apoyo que tiene para con nosotros porque en realidad somos nosotros mismos, es una empresa de Pérez de León donde trabaja gente de Pérez de León. Y desde ya anuncian que vendrán más y mejores promociones para toda la familia. Por supuesto que sí, no podemos parar, continuamos premiando a nuestros clientes, premiando la fidelidad, ahora viene mayor descuento, luego venimos con el 55 aniversario, venimos con la temporada fin de año, aquí no paramos, cuando damos una, terminamos con una promoción, ya tenemos la hoja lista para iniciar, pero lo anunciamos luego, no vamos a acabar las sorpresas y seguimos Copeagri siempre premiando a sus clientes. Los ganadores invitan a más personas a ser parte de las promociones que tiene Copeagri RL. Bueno, invitar a toda la gente que visite la ferretería, la gente es muy buena, muy buena atención y nosotros muy felices. Que aprovechen las diferentes promociones y que siempre compren aquí en la ferretería de Copeagri y pues en algún momento les va a pasar las minas, van a salir favorecidos. Entonces, muchas gracias y sigamos adelante. Copeagri RL una vez más premió a sus clientes. Gracias.